Adiós Marijita linda Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida, la causa de mi dolor El amor de mis amores El perfume de mis flores para siempre le pare Adiós Marijita linda Ya me voy con el alma entristecida por la angustia y el dolor Me voy porque tus desmenes Sin piedad han herido para siempre a mi pobre corazón Adiós mi casita blanca La cauda de mi dolor Al mirarte las flores Y al cantarte mis dolores Te doy mis dolores Te doy mis dolores Adiós 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 Adiós